El día de hoy se llevó a cabo la primera etapa del proceso de formalización laboral 2014 para trabajadores de la Secretaría de Salud. Al evento asistió el gobernador del estado, Roberto Sandoval Castañeda, Carlos Benítez, líder sindical y el secretario de salud, Oscar Villaseñor Anquiano, quien destacó que se regularizara la situación laboral de los trabajadores de contrato en estricto orden de antigüedad, quienes en algunos casos constan desde el año 1988. Quiero comentarles que debido a que el ajuste a las nuevas leyes de seguridad social, particularmente la ley del Issste, prevía la obligatoriedad de que los trabajadores luce, no solamente de prestaciones de seguridad social, sino de algunas prestaciones sociales, es por esa razón que el gobierno del estado de Nayarit inició en la Secretaría de Salud un proceso de formalización laboral, mediante el cual un trabajador de contrato que es distinto al régimen de base y de colgado, recibirá una regularización de su sueldo conforme al tabulador nacional, y además tendrá el beneficio de las prestaciones de seguridad social y otras contenidas en las condiciones generales de trabajo. Es muy importante resaltar el hecho de que la Secretaría de Salud de Nayarit llevó a cabo una integración de un padrón de 1.005 trabajadores candidatos a ser formalizados. Todos aquellos que tuvieron relación laboral, antes del 31 de agosto del 2013, se fueron considerados, y para una mayor transparencia y certeza del proceso, trabajamos en conjunto la autoridad y la representación síndica. En esta primera etapa se considera formalizada 342 trabajadores, y quiero recalcarle, señor gobernador, si me lo permita tener su ubicación, el estricto orden de prelación respecto a su antigüedad, que en algunos casos trata de 1988. Por su parte, el gobernador del estado, Roberto Sandoval Castañeda, afirmó que al respetar la lista de antigüedad en su totalidad, se le estará dando justicia social y certeza laboral a mujeres y hombres que han trabajado en el sector salud. Es un día histórico. El gobierno del estado, el gobierno de la gente, ha hecho historia en el presente, por muchas cosas que quizás el tiempo lo decidió. Hoy no es momento de calificación, porque la calificación se da cuando sale uno y cuando entra el otro. Para nosotros es muy, muy importante respetar lo que antes no se respetaba. Antes no se respetaban las homologaciones para la gente que más antigüedad tenía. Antes era un motín de acuerdos, de negociaciones, de beneficios. Y pues se quedaban desde el 88 injusticias, injusticias de gente que se merece por su antigüedad y su trabajo. Enfermeras, administrativos, doctores, tienen desde muchos años esta homologación y este derecho de tener una mejor calidad de trabajo y unas mejores prestaciones. Pero que el gobernador y el gobierno decidió respetar 100% las listas, 100% las antigüedades, es la justicia que tanto se estaba esperando y que ya ha ganado el acuerdo. Los gobiernos que vengan no deben de ir cumpliendo. Ya es como una base a la certeza jurídica del trabajador. Finalmente, el gobernador hizo mención en el tema de seguridad que existe preocupación por ser un tema delicado y aclaró que le preocupa que Tepic pueda desestabilizarse. 1.265 muertos menos en dos años. 1.265 madres que dejaron de llorar, sus familias, sus hijos, sus jóvenes, simplemente por tener una policía de respeto. Entonces, son temas que tenemos que analizar. ¿Quién quiere desarmar a la policía? ¿O por qué quieren desarmar a la policía? Si no estamos en tiempos de paz y de tranquilidad, no son los tiempos aquellos que ocasionó el tema de inseguridad, sin irnos muy atrás, fue el presidente, cuando fue el presidente Felipe Calderón, se desbordó todo esto y no es de mi partido. Entonces, hoy estamos viviendo un tema difícil, un tema de seguridad, y si me preocupa que Tepic se desorganice en el tema de seguridad.